La principal obra seguramente va a pasar por la ejecución de la obra de cordón cuneta que está pendiente de inicio y que ya por los tiempos que venimos viendo posiblemente la firma del convenio implique que vamos a estar ejecutando la gran mayoría de esa obra a lo largo del 2017, sin embargo más allá de ello hay otras también obras de suma importancia que vamos a estar ejecutando a lo largo del próximo año. ¿Se va a incluir por ejemplo el pavimento, esta situación vial que se planteó inicialmente con la emergencia y que genera tanta preocupación a los vecinos? Exactamente, hoy tenemos una obra ya en ejecución, vinculada con la ejecución de pavimentos asfálticos, para el año que viene la intención es estar presentando un nuevo proyecto a los efectos de solicitar financiamiento y en la medida de lo posible ya estar ejecutando en el 2017 parte de ese programa que se ha comprometido el Gobierno Nacional a financiar para la Municipalidad de Río Cuarto. Esto en principio siempre se ha hablado de alrededor de 200, de otras 200 cuadras de pavimentación, venimos trabajando en la confección de ese proyecto y es lo que hemos incorporado también en el presupuesto del año que viene. Se prevedía que a final de año iba a estar resuelto el tema vial y sobre todo en la cuestión del bacheo todavía mucha cuenta pendiente. Sí, sí, es que nos encontramos con una situación extremadamente delicada y si bien hemos puesto todo el esfuerzo, como siempre venimos diciendo, queda todavía mucho por hacer, la intención es en el menor plazo posible ponernos más a tiro de la situación de manera tal que con el mantenimiento cotidiano que pueda hacer la propia cuadrilla municipal, podamos tener un mantenimiento adecuado de nuestra infraestructura vial. Por lo pronto, insisto, queda mucho trabajo para hacer todavía tanto en los pavimentos de hormigón como en los asfálticos y en esa tarea estamos abocados hoy por hoy. ¿Qué va a pasar con la conclusión del plan de viviendas que está en marcha que dejó pendiente el Gobierno anterior? Bueno, tenemos un año muy arduo por delante. El 2017 es un año que nosotros hemos previsto con la entrega continua de viviendas a partir ya de enero, esperemos que se logre, que la empresa logre cumplir con los compromisos asumidos porque eso implicaría la entrega a lo largo del año de más de 250 viviendas aproximadamente.